Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Para que la emergencia no condene a la pobreza, millones cuatro diputadas federales proponen que las personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 y que no tengan acceso a programas sociales reciban 3,746 pesos durante tres meses. ¿Para qué? Para afrontar las consecuencias de esta crisis. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril se perdieron 346,800 puestos de trabajo según los registros del IMSS y la diputada Laura Rojas del PAN dijo el pasado lunes que Graciela Márquez, secretaria de Economía, estimaba que a la fecha se han perdido 700,000 empleos. Esto sin contar el sector informal. ¿Con estas cifras es viable o no un ingreso único vital? Veamos el contexto. Avalada hasta ahora por 95 diputados de varios partidos políticos, cuatro diputadas federales proponen un ingreso vital único, temporal y no condicionado para personas desempleadas por la pandemia de COVID-19. La propuesta es que durante un trimestre se otorguen 3,746 pesos mensuales a quienes no cuenten con seguridad social ni sean beneficiarios de programas sociales. Este martes la panista Laura Rojas, Verónica Juárez del PRD, Marta Tagle de Movimiento Ciudadano y Lorena Villavicencio de Morena presentaron ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer el ingreso único vital a quienes tendrán una disminución en sus ingresos ante la pandemia. La propuesta señala que cerca del 16% de los hogares mexicanos reciben al menos el 50% de sus ingresos de empleos en sectores altamente vulnerables como el trabajo doméstico, comercio ambulante, pequeños negocios de servicio y comercio en establecimientos, por lo que un ingreso único vital reduciría los efectos negativos de la pandemia y estimularía la reactivación económica. Desde abril grupos empresariales han solicitado al Ejecutivo Federal implementar un salario solidario subsidiando parte de los pagos a los trabajadores para preservar empleos. Las medidas anunciadas por el gobierno federal para enfrentar los efectos económicos de la pandemia son aumentar las medidas de austeridad y el financiamiento de programas sociales y obras de infraestructura, pero no contemplan rescates a empresas, salarios solidarios o con donación de impuestos. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema, cada vez más vamos a ir hablando más de los temas económicos y de los efectos del COVID-19 en el mundo y también por supuesto aquí en México, principalmente en México. Martín Vivanco, ¿cómo ves esta propuesta de estas diputadas? En otros países se está asumiendo y se están tomando medidas así. Francia, por ejemplo, ha decretado ese tipo de medidas. Aquí en México había quien decía que no alcanzaba, que no se podía. ¿Cómo lo ves? A ver, la idea, yo siempre he estado de acuerdo, pero esto no es un ingreso básico universal, es lo que están proponiendo y tampoco es una iniciativa de ley, no es un punto de acuerdo que se la hace el Ejecutivo, es un llamado a misa para que el Ejecutivo pueda implementar esta política. El ingreso básico universal es otra cosa, esta es una transferencia directa por tres meses a las personas que no son beneficiarias de ningún programa social y que tampoco están en el sector formal. El ingreso básico universal es un piso que se le da a todas las personas, a todos los ciudadanos de un territorio, sin importar su condición, es decir, sin condiciones ni contingencia, no está condicionado a nada, por eso no es un ingreso básico universal. Ahora, si lo vemos como un primer, primer, primer paso, es buena idea, ya muchos lo han propuesto, fue una de las propuestas del candidato Anaya en su momento, muy criticado por muchos, algunos estaban de acuerdo, y ahorita sí se está retomando todo esto porque hay un debate creciente en el mundo sobre el nuevo estado de bienestar que tiene que emerger esto. Ahora, si nos vamos al ingreso básico universal, ya bien hecho, no lo que propusieron, tiene muchas ventajas. Filosóficamente lo que hace es alimentar la libertad de igualdad, porque la libertad por sí sola no sirve en nada, necesitas condiciones materiales para poder trasladar tu plan de vida. Económicamente también tiene muchas, subes la demanda, puedes negociar mejor con tu patrón porque tienes mayor libertad, o sea, laboralmente, y también el estudio que hicieron en Finlandia, que fue el primer programa piloto, demostró que tienes muchísimos beneficios en salud, no hay estrés tanto, te concentras mejor, y en general la salud sube. ¿A dónde debemos transitar? A un ingreso básico universal, la de veras, y después a un sistema de seguridad universal, financiado por un fondo central fiscal, que nos dé, ahora sí que desde la cuna hasta la tumba, todos los beneficios que podamos tener de desempleo, de pensiones dignas, de salud, etc. Esta crisis, si algo ha dejado claro, es que no tenemos una red ni un piso, no tenemos absolutamente nada, no nada más México, Estados Unidos también, por ejemplo, Chile es otro ejemplo, o sea, es un debate que se está dando por algo. Claro, es un debate que se está dando y que en efecto podría ser que muchos estados empiecen a tratar de adoptar medidas así. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Alejandro Encinas, dice Martín que no es un ingreso básico universal, que tampoco es una iniciativa de ley, es un punto de acuerdo. Más allá de los temas jurídicos, ¿es algo que sería conveniente, no sería conveniente, y llegaría con la firma del presidente López Obrador también o no? No, bueno, yo lo primero que celebro es que se den estas discusiones y que los partidos conservadores empiecen a sensibilizarse de la importancia de políticas redistributivas, más aún en un momento en donde la economía vamos a tener muy difícil, pero efectivamente me ganó la idea, Martín. Esto, por más que le llamen un ingreso único vital, es todo menos eso, porque estamos hablando nuevamente no de una política no condicionada y universal, sino de una política focalizada a aquellas personas que no tienen acceso a un programa social ni tampoco al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y yo creo que lo importante es, más allá del nombre, sí comenzar a transitar de las políticas sociales focalizadas que se han prestado para la discrecionalidad en la entrega de apoyos, para las relaciones clientelares, para gastar más en la selección del público que en la transferencia en sí, hay que ir transitando más bien a políticas universales. Y creo que en este gobierno se ha comenzado ya en segmentos acotados, por ejemplo, todos los adultos mayores de 68 años y 65 en caso de población indígena, por esa sola característica ya es un apoyo universal en ese segmento acotado de la población. Entonces yo lo que quiero decir es que incluso la política social que está implementando actualmente el gobierno es mucho más progresista y de corte mucho más universal que el planteamiento de los diputados. Y es gracias a ello que alrededor de 22 millones de familias están recibiendo cuando menos un programa social. Y hoy anuncia el presidente que un programa social está llegando al 95% de los hogares pobres. Ahora, pues yo digo que lo importante es seguir impulsando que estos debates se den en nuestro país, pensando realmente en qué significaría una renta básica universal, pero aquí sí tenemos que concatenarlo a la viabilidad presupuestal, es decir, a cálculos actuariales. ¿Cómo vamos a financiar este derecho? Los derechos no tienen que estar a expensas de si hay o no hay disponibilidad financiera, en eso yo lo he sostenido mucho, pero en este caso en particular la transferencia monetaria es el derecho en sí mismo, y entonces sí tiene que ir concatenada esta iniciativa con un análisis de factibilidad financiera, es decir, de dónde se van a sacar los recursos. Ya, de la austeridad tal vez, pero bueno, es obviamente ironía. A ver, Villagrán, ¿cómo lo ves tú? Dice Alejandro que le da gusto que vean los partidos conservadores, se refiere, me imagino, que al PAN, estén presentando este tipo de iniciativas. No, yo creo que, pues obviamente es un argumento... Puntos de acuerdo, perdón, Martín. Sí, no sé, o sea, basado en un planteamiento político que él tiene, pero Acción Nacional ha apoyado la política social desde nuestro primer sexenio con Vicente Fox, y también se ha impulsado muchísimo el desarrollo en este sentido. Pero, a ver, este planteamiento a mí me gusta mucho, Genaro, porque sí fue efectivamente una propuesta que Ricardo Anaya presentó en el 2018, y hoy me da muchísimo más gusto ver actores como Porfirio Muñoz Ledo, respaldando a nuestra panista, la diputada Laura Rojas, en esto que no me gusta escuchar, que no es una iniciativa, sino solo un punto de acuerdo, porque no sirven para nada. Pero me gusta el planteamiento referente... A ver, Anaya en el 2018 nos decía que justamente esto es importante porque reduce la pobreza, erradica la pobreza extrema, porque el tema de que sea un ingreso básico universal quiere decir que todos los mexicanos y mexicanas, por el simple hecho de haber nacido en este país, pueden llegar a recibir hasta 3 mil pesos al mes sin ninguna clase de discriminación, sin tener que pertenecer a algún grupo social o de edad o demográfico, o sea, todos por igual, tener un ingreso asegurado para que por lo menos puedas comer. A ver, Anaya nos decía que quita el tema de la trampa de la pobreza, porque hay muchos sectores que llevan tantos años recibiendo estos programas sociales que no quieren salir o no pueden, o sea, su propio estilo de vida ya no les permite vivir sin esa ayuda y entonces en lugar de progresarlos, de ayudarlos a que progresen, los vuelve dependientes de los programas sociales, que es lo que ha pasado aquí en la Ciudad de México con los gobiernos izquierda. Un ingreso básico universal, decía Anaya, elimina la burocracia de muchos programas sociales, que es algo de lo que hoy está intentando la 4T, pero los hace dependientes de López Obrador. Es un apoyo directo, es un apoyo universal que les digo que elimina el clientelismo, genera emprendedores, porque si tú bien tienes, por ejemplo, un ingreso gracias a tu trabajo con un ingreso básico universal, podrías invertir esto en crear tu propio patrimonio, los vuelve también sujetos de crédito, mientras más dinero tú vayas acumulando, puedes ya acceder al patrimonio personal, un coche, una casa, lo estimula también el mercado interno, frena problemas de desempleo, además también algo que es bien importante, un ingreso básico universal, como el que se está planteando, daría un ingreso ya permanente, que les digo que no dependería de nada más, a ciertas actividades que no se pagan, como las amas de casa o las cuidadoras, tanto de gente de la tercera edad, como cuidadoras de los niños, por ejemplo, o de gente enferma. Y además, Anaya nos explicaba de dónde saldría este dinero, es bien fácil, reordenando la política social, porque en ese momento ya no sé si este dato es válido, pero decía que en aquel entonces, por lo menos hace dos años, existían 6500 programas sociales, muchos de ellos que se doblan, o sea, con que reordenamos la política social, y que entonces este dinero sale del dinero que no está programado en el proyecto de presupuesto de egresos, sino de dinero que genera el gobierno, que en el 2015 se alcanzó la cifra de 242 mil millones de pesos, es decir, que hay dinero, hay dinero. Oye, a ver, Ana Alejandro, ¿cómo lo ves tú? Porque nuestros compañeros de repente sí son muy clavados en temas de presupuestos, pero están ahí también metiendo el tema de los partidos, que se lo presenta un conservador, que se lo presenta uno de la izquierda. Tú como mamá, tú como una persona que también, ¿cómo lo ves? Yo, mi opinión como madre es que es excelente idea, simplemente, pues es más fácil trabajar cuando no tienes hambre, eso es básico, y bueno, por ejemplo, yo como mamá, que estamos utilizando las tarjetas que reciben nuestros hijos en las escuelas públicas, que tienen la ayudita de 330 pesos mensuales, esa ayudita así pequeñita como es, te saca de apuros para el súper, para poder comprar, que si el huevito, la lechita, estas cosas que ahorita están tan caras y que te tienes que estar peleando para conseguir, y más, volvemos al punto, en estos tiempos de COVID-19, pues es un gran alivio, ¿no? Y bueno, si conectamos... Que a ti como mamá no te importa si viene del pan o si viene del perdeo, si viene morena o quien sea. Sí, a mí no me importa si lo ofreció el azul, el rojo o el amarillo o el verde o el cafecito, o sea, a mí lo que me importa es que voy a recibir esa ayuda como mamá y que le voy a poder dar de comer a mis hijos, a mis hijas, a mi familia, a mí misma, porque si conectamos esto con el tema anterior, pues tenemos que tener claro que yo como mujer, si estoy recibiendo un dinero y no estoy dependiendo de mi agresor, pues ya me puedo salir de la casa en la que este agresor me está golpeando. Sí, que tienes opciones de salida, ¿no? Y ya puedo yo ver que le voy a dar de comer a mis hijos, claro. Entonces, bueno, si ya no me están dando un refugio, si no me están dando opciones, si no tengo a qué puente irme, pues ya por lo menos tengo 3,500 pesos que me van a sacar de un grave apuro y que me van a permitir mantenerme a mí, mantener a mis hijos y que es rico. Martín está levantando la mano, me imagino que quiere decir algo, así que Martín, adelante. A ver, rapidísimo, nada más una cosa que creo que sí hay que aclarar, porque yo creo que sí debe importar de quién es la propuesta, yo estoy de acuerdo con lo que Juan hay, con lo que más o menos dijiste tú, porque no es lo mismo, o sea, son distintos propósitos y distintas políticas públicas y sí depende de una ideología para personas que todavía creemos en las ideas, porque hay personas que dicen, no, bueno, pues lo que se debe hacer para ayudar a los pobres es crear más impensas y más utilidades para los ricos. Hay otras personas que dicen que es distribuir y sí importa, porque en el momento de votar, pues tenemos que votar por esas políticas públicas y depende de quién y cómo. Dos, no es cierto eso que nada más recibe una ayudita, nosotros la pagamos, o sea, lo que va a recibir Ana, lo que recibe Ana, pues todo el mundo la pagamos mediante nuestros impuestos de alguna u otra manera. Tres, Ana, uno, no es permanente, hay que leer el punto de acuerdo, no es permanente, te recetaste todo lo de Ricardo, que está muy bien lo de Ricardo y está muy bien estudiado, pero esto no es permanente y ojo con lo de la trampa de la pobreza, porque es exactamente al revés y puedes estigmatizar a los pobres. La trampa de la pobreza quiere decir que en el momento que sales de la pobreza te quitan el apoyo y por eso entonces tus ingresos se ven mucho más mermados. El chiste con esto es darle un piso que independientemente si eres rico o pobre nacido en Nuevo León o en Chiapas, te voy a dar un piso que nunca te lo voy a quitar, independientemente de tus ingresos. Sí. ¿No? Eso es. Y la trampa de la pobreza es totalmente lo contrario. Sí. Tiene la mano levantada Encinas y también Villagrán. ¿Puedo comenzar? Sí, claro. No, también decir que a mí tampoco me importa últimamente si viene de los azules, de los amarillos, de los cafés o de los verdes fosforescentes, pero lo importante es que esté bien hecha la iniciativa. Claro. Porque también puede haber efectos muy perversos de una renta básica universal mal pensada y suponiendo que sin ahondar de dónde van a venir las fuentes de financiamiento. Una renta básica puede implicar, por ejemplo, el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, de los sistemas educativos y conllevar a la privatización de esos servicios. Y en vez de que el Estado lo provea, el Estado te da un vale, te da un voucher y tú se lo transfieres al mercado. Claro, eso lo hizo Pinochet, por ejemplo, para el sistema educativo y es sumamente peligroso. Entonces, por supuesto que sí hay que hablar de dónde viene y cuáles son sus intenciones. Claro. Y por último, Villagrán, antes de irnos a un corte. Sí, a mí me gustaría que entonces este tema lo contemplemos para debatirlo después porque nosotros entendemos que los programas sociales tienen que ser medidas subsidiarias, es decir, tienen que ser temporales porque se les brinda un apoyo a las personas para que puedan salir adelante. En cambio, el ingreso único universal es algo que vas a tener desde que naces hasta que mueres simple y sencillamente por ser mexicano. Y además, esta clase de programas ya se han aplicado en un país aún más desigual que México, como es la India. Ya hay un programa muy parecido y en países más avanzados, como son Finlandia y Canadá, esta clase de esquemas ya funcionan. Además, nada más recordarle, por ejemplo, a mi querido Alejandro, que en la Cámara de Diputados vimos una oposición como una Dolores Padierna que dice que ahora la derecha se está agenciando de esta clase de programas y les está robando una bandera, cuando la mayoría de los personajes de izquierda, como ella, ha asentado toda su carrera política en dar dadivas y programas sociales a la gente para tenerlos cautados. Entonces, el ingreso básico universal pretende eliminar eso, si esto alguna vez ocurriera. Ok. Martín, teniendo la mano levantada, tengo 20 segundos. ¿Ya no? No, nada más. Nada más, el punto de Ana, o sea, confirma si importa quién lo proponga. Porque eso de que el Estado es subsidiario es típico de la derecha. Entonces, tienen otra visión de lo social. Si importa de dónde venga. Ya. Yo lo mencionaba porque a la gente en la calle creo que no le importa. Lo que le importa es poder comer y demás. A mí también como politólogo y como una persona de izquierda, por supuesto que me importa las maneras diferenciadas. Pero bueno, déjame hacer una pausa. ¿Pero si no hubiera ganado a López Obrador? Déjame hacer una pausa. Regresamos para discutir otro tema. Vamos a tomarle la palabra a Ana Villagrán, porque en efecto creo que hay que seguir discutiendo este tema en otro día. Pero hacemos una pausa y regresamos a hablar de otro tema. Se acerca el Día de las Madres, el 10 de mayo. ¿Cómo han vivido el aislamiento social en especial? ¿Cómo lo viven las madres lesbianas? ¿Sus familias son discriminadas al buscar atención médica? ¿En el último año han avanzado en el reconocimiento de sus derechos y los de su familia? Regresamos con este tema, punto y contrapunto. No te vayas.